Bueno, es un gran desafío por delante. Efectivamente, la estación experimental de Manfredi es una de las estaciones experimentales más destacadas que tiene INTA a nivel país. Estos cambios tienen que ver con circunstancias que se han dado en los últimos tiempos, vinculado a algunos cambios, tanto del director del centro regional, que hoy ocupa el cargo de presidente de la institución, como del cargo saliente en esta transición del director de unidad, que es el ingeniero Aquiles Salinas, que va a tener funciones como director del centro regional. En lo que respecta al funcionamiento, a la investigación que se hace desde el experimental, es sede de programas de mejoramiento a nivel nacional, programas de mejoramiento de alfalfa, programas de mejoramiento de sorgo, de girasol. Además, la impronta que tiene en materia de agricultura de precisión, en materia de forrajes conservados. Ellos ya de por sí son ámbitos consolidados de investigación, lo cual no significa que no haya muchos desafíos hacia adelante. Todo eso se ordena en materia de una cartera programática que INTA ya tiene en funcionamiento, donde allí se ordenan las principales líneas de investigación. Después, por supuesto, que hay desafíos vinculados a la gestión diaria, son estaciones experimentales grandes, donde no solo es investigación, sino que se articulan también tres agencias de extensión, distribuidas en el ámbito de influencia del experimental, que es centro norte de la provincia de Córdoba. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con la administración de recursos presupuestarios, que eso también todos los años tiene algún desafío particular en función de algunos vaivenes que pueda tener la economía. La idea es no solo darle continuidad, sino seguir ampliando lo que tiene que ver con un INTA de puertas abiertas, que vuelva a asumir y cada vez más el protagonismo respecto de la innovación, de ser un agente clave en transferir procesos innovativos y en medio de un cambio tecnológico muy fuerte y muy acelerado, donde INTA puede ser un actor fundamental allí en la puesta y en funcionamiento de esas tecnologías, en el control de esas tecnologías y en la difusión. Así que todas esas jornadas que ya son un clásico de INTA van a continuar y probablemente se vayan a sumar otras alternativas más. ¡Gracias!